Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? En este día tan particular, quiero acercarles un texto de Glauze Valdóvin, poeta cordobesa, poeta riocuartense, del libro que fue editado hace muy poco tiempo, llamado Mis signos de fuego, poesía completa. Texto 10 Cuando amaso me siento diferente, olvidada de rencores. Hago una rueda con la harina y en el centro pongo agua y sal, hundo las manos en la masa pegajosa, la estiro con el palo blanco, le doy forma y me creo Dios. El olor a pan sale del horno, inunde el campo, la casa, el ropero, mi corpiño. Todo es pan ese día, y cuando saco agua del pozo, un rostro joven me sonríe desde el fondo. Ella es Glauze Valdóvin. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado.